Buen día este es el resumen de las actividades aprende en casa del 20 de octubre para sexto grado comenzamos con matemáticas el tema es problemas multiplicativos con números fraccionarios o decimales vamos a comenzar utilizando el libro desafíos matemáticos página 21 el día de hoy contestaremos nuestro desafío 10 del libro de matemáticas titulado la mercería recordemos la igualdad entre los números fraccionarios y decimales ejemplo un quinto es igual a punto 2 punto 75 es igual a tres cuartos y un décimo es igual a punto 1 vamos al problema 1 guadalupe fue a la mercería comprar 15.5 metros de encaje blanco que necesita para la clase de costura si cada metro cuesta 5.60 cuánto pagó por todo el encaje que necesita palabras claves del problema sabes que es una mercería son las tiendas donde se venden los artículos de costura u otras cosas para hacer manualidades si guadalupe va a una clase de costura seguro va a la mercería todo el tiempo por sus materiales y sabes que ese encaje blanco es una teoría tejida que se le pone las orillas a los manteles o a los vestidos para decorar los datos del problema son los siguientes tenemos 15.5 metros de encaje blanco y el metro cuesta 5.60 cuánto pagó guadalupe por todo el encaje que necesita como lo resolvemos se utilizará la multiplicación con los números decimales involucrados en el problema por ejemplo para multiplicar 5.60 por 15.5 entonces 5.60 por 15.5 es igual a 5.60 por 10 más 5.60 por 5 más 5.60 por medio al multiplicar por 10 recorren el punto un lugar a la derecha el segundo producto es la mitad del primero y el último es la mitad de 5.60 es decir 2.80 5.60 por 10 es igual a 56.0 más 5.60 por 5 es igual a 28 más 2.80 el resultado es 56 más 28 más 2.80 es igual a 86.8 lo logramos guadalupe pagó 86.8 pesos por el encaje recuerda que podemos utilizar multiplicaciones con números fraccionarios usando números decimales y viceversa el reto de hoy es el siguiente realiza el procedimiento que llevaste a cabo para resolver el problema en tu cuaderno ya que nos servirá de apoyo para contestar el resto del desafío seguimos con ciencias naturales el tema es características que se transmiten de padres y madres a hijos e hijas te pedimos en casa consigas alguna fotografía de tu familia para llevar a cabo esta actividad puede ser fotografías al color o blanco y negro o las que tengas en el celular lo importante es que salgan varias personas de tu familia en ellas para poder hacer una comparación anota las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas en tu cuaderno a quien o a quienes te pareces más en qué características te pareces a ellos porque crees que te pareces más a esa o a esas personas de tu familia en el siguiente cuadro que vamos a ver en pantalla marca con una palomita las características que tienen en común tenemos el cuadro me parezco a mi papá a mi mamá mi hermano mi hermana en el color de ojos la forma de las cejas color natural de cabello color de la piel etcétera si no tienes a alguno de sus familiares deja la columna en blanco pero si tienes varios hermanos o hermanos por ejemplo puedes agregar más columnas revisa tu tabla una vez más y contesta las preguntas con cada uno de los familiares que incluiste qué tanto se parecen entre sí a quién se parece más a qué crees que se debe a estas semejanzas y diferencias en una hoja blanca dibuja una célula con un núcleo procura que el núcleo sea suficientemente grande para que escribas dentro de él en el espacio del núcleo escribirás las instrucciones para que se desarrolle un ser humano igual a ti anota todas las características físicas color y forma de ojos color y forma de pelo color y forma de piel forma de nariz estatura entre otros todo lo que se te ocurra que sean características físicas recuerda que todo el texto que escribas representará tu adn y que cada frase o instrucción representará cada uno de tus genes expresiones si quieres puedes usar diferentes colores para distinguirlos ponle un título a tu dibujo y agrégale una breve explicación el reto de hoy es el siguiente consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia espero que este vídeo te ayude un poco si conoces a alguien que le puede ayudar a este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos